Hola a todos y todas, aquí es Panolaitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo Gamefly, en esta ocasión un Shooter, pero de vista aérea, no horizontal, o vertical, bueno espero que os guste, y a ver como se me da, de la TurboGrafx o PZG, puedo hacer maniobres para esquivar los disparos de los malos, me han hecho pupita, espero que os guste, si encuentro, obviamente, si encuentro información de este título, compañero, pues lo pondré en la descripción, si no encuentro, pues paso, realmente, bueno, si encuentro información, pues lo pondré en la descripción, si no, pues se siente, esto, no hay problema, no hay problema, pues hay muchos aviones. El otro pavo es el sofá, morir pringuiz, morir, vale, me voy para abajo, otra, esto no ha hecho nada más que empezar morir, 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 avioncitos, que mono a mi me gustaba el otro, era más amplio el otro disparo, pero bueno lo más curioso es cómo es posible que pueda dañar a un barco estando en el aire y el barco en el agua, cosas de los videojuegos amigos y amigas difíciles, pero están acabando los misiles, ya no tengo catapulto, no, hijo de, uy, vas a reventar esto, uy, y con teclado es un poco complicadete, my friends, oh, no, si, continue, destruir esto, esto y esto, chao, 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 bien, no estoy muy hablador, yo que sé, como no sé a veces qué decir, bueno, otra fase avanzando, hasta que llega el boss, ah, bueno, pues me he pasado a esa, ha sido cortito, mira, pues mejor, un poquito más y lo quitamos, my friends, un poquito más y lo quitamos, su tena, de vista aérea, no laterado, paríos, ahí, pingis, ah, mira, han venido a ayudar, porque de estos juegos yo creo que a mi canal habéis visto muy poquitos, eh, ah, según el pavo es energía no es maniobra evasiva, han hecho pupita, o cuantos aviones, y la que hay de aquí, ah, nada mierda, muere ahí y la que hay de aquí. Turbograf por cierto, a ver si me estoy usando la de PC engine a Turbograf, me olvidé comentarlo amigos y amigas, me olvidé comentarlo, la consola bastante, o sea, yo que sé, intentar pasarnos esta zona y hasta luego Lucas, prefiero energía al sofá, este disparo me viene, miente bastante, hambre. Bueno, este supongo que es el señor Boss. A ver, seguramente me haga pupitar, pero hay que destruirle, joder, cuánto disparo. Mierda, no pasa nada. ¿Por qué estoy comiendo todo? ¡Hala, tanto disparo! Hay que destruirle las... No importa, continúe. A ver, hay que destruirle las torretas, si mal no recuerdo. Bueno, me la he cargado, sí, sí. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya gustado. Yo creo que sí. Y aquí me despido, amigos y amigas. Chao, 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 chao.